Muy buenos días a todos los que tienen la posibilidad de ver este video. Vengo de la despensa agrícola de Colombia a Cajamarca en el departamento del Tolima, escuchando muchos planteamientos sobre el proceso de paz actual y cómo los colombianos debemos tomar una decisión de si o no queremos la paz en Colombia. Bueno, independiente de partidos políticos, ideologías, pensamientos, radicalismos, es que pensemos a conciencia qué le conviene más al país, cuál es la decisión que debemos tomar este 2 de octubre e invitarlos a la reflexión. Si queremos seguir con más armas, si queremos cambiar un poquito la forma de vivir en los territorios, en las ciudades, a que nos pongamos la mano en el corazón y pensemos en los que ya no están, en los que están y en las futuras generaciones, qué queremos para ellos. Y no más armas, no más violencia. Vivamos en un país en reconciliación. El llamado que hago a todos los ciudadanos de a pie es a que tomemos la decisión de qué le conviene mejor al país y el llamado es a votar a conciencia. Hay muchas personas que nos estamos pensando en un país mejor para los colombianos. Muchas gracias.